Bienvenidos a un nuevo video, hoy aprenderemos a instalar Android Studio en Windows. Lo primero es irnos al sitio oficial de los desarrolladores Android, como siempre la URL está en la descripción de este video y posterior a eso simplemente toca descargar. Una vez que ustedes hacen clic en este botón que dice descargar Android Studio, les sale un pequeño, unas pequeñas reglas y bueno, toca marcar, he leído y acepto los términos y descargar Android Studio para Windows. Ponen guardar archivo y esperan a que descargue. Yo ya lo tengo descargado, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar y esperar hasta que se abra nuestro instalador. Para este proceso necesitan estar conectados a internet. ¿Por qué? Porque Android Studio necesita descargar ciertos paquetes para poder compilar nuestras aplicaciones a nuestro celular. ¿Sí? O compilarlos en el emulador. Entonces estamos obligados sí o sí a hacer la instalación con internet. ¿Sí? Bien, aquí me sale que le dé permiso. Le digo que sí. Y genial. Una vez que le sale esta ventana, le damos a siguiente. Y si quieren tener un emulador, si la computadora es una máquina potente, entonces marcan esta casilla. Y le dan siguiente. Aquí les dice donde se va a instalar. Siguiente. Instal. Bien, entonces aquí ponen los details. Aquí lo que básicamente es extraer. Una vez que termina de descomprimir todos los archivos, le damos a siguiente. Y le ponemos ejecutar Android Studio. Entonces a partir de acá es donde necesitamos una conexión a internet. Porque tiene que descargar el SDK. Y el SDK es un kit de herramientas que nos permite desarrollar aplicaciones para Android de forma nativa. Entonces aquí ya comienza la instalación. Como es nuestra primera instalación, vamos a elegir esta opción que dice no importar configuraciones anteriores. Le dan a siguiente. Y esperan a que el Android Studio comience. Bien, entonces vamos a empezar a configurar el Android Studio. Le damos a siguiente. Acá les recomiendo que lo dejen en estándar. Para no estar teniendo muchas complicaciones. Le damos a siguiente. Elijan el tema de su preferencia. En mi caso es un tema oscuro. Le dan a siguiente. Y aquí les dice lo que necesita descargar. En primer lugar necesita... Bueno, vamos a descargar un total de 588 megas. Aquí les dice el total de descarga. Y aquí para que va a elegir el Android Emulator. Pues va a pesar 263. Y así sucesivamente. Entonces una vez más les digo necesitan una conexión a internet para que descargue los paquetes. Una vez que termina la descarga de los paquetes de la instalación. Como pueden ver acá sale una advertencia o un error. Que dice que tengo que habilitar el VTX en mi BIOS para poder virtualizar. Y que justo por esa razón no ha podido instalar el HXM. Que es un acelerador para la virtualización en Windows. Entonces eso lo vamos a solucionar más adelante. Por el momento le vamos a dar a finalizar. Y ahí tenemos nuestro Android Studio. Si le damos a crear un nuevo proyecto. Le damos una creación de un proyecto simple. Le damos a finalizar. Y esperamos a que esto lo empiece a crear. Entonces le damos unos minutos. Esto ya depende mucho de tu máquina. Y lo que yo siempre recomiendo es que después de que instales Android Studio. Te crees un proyecto en blanco como lo hicimos en este momento. Y evitar algunos asesores. Por ejemplo en este momento está descargando todavía algunas pintas del Gradle. Entonces es siempre bueno crearse un nuevo proyecto en blanco. Para que termine de descargar todas las dependencias. Una vez que ya termina de descargar. Por lo general siempre nos muestra todo esto en verde. Todo con un check verde. Y eso es una buena señal. Porque no tenemos ningún asesor. Bien. Lo último que tenemos que hacer es instalar algunos paquetitos extras. Para poder compilar aplicaciones a nuestro celular. Entonces nos vamos justamente a la parte superior derecha. Acá. Al SDK Manager. Una vez que nos muestre esta pantalla. Entonces nos vamos a la parte que dice SDK Tools. Y aquí lo que tenemos que tener instalado. Que es la parte de Google USB Driver. Entonces lo marcamos. Lo botiqueamos. Y después nos venimos a la parte que dice Apply. Nos va a salir una pequeña ventana emergente. Le damos OK. Aceptamos el término de condiciones. Siguiente. Y va a empezar la descarga. Una vez que termine la descarga. Le damos a Finish. Y también necesitamos instalar o que es Google Play Service. Entonces lo marcamos. Lo tiqueamos. Y nuevamente. Exhalamos Apply. Venimos aquí. Le ponemos OK. Y esto automáticamente va a comenzar la descarga. Una vez que termine la descarga. Le damos a finalizar. Y por último ponemos OK. Pues bien. Eso sería todo por el video de hoy. No olvides de suscribirte. Apoyarnos con un like. Si tienes alguna duda. O te salió algún. Esor durante la instalación. Puedes dejarlo en los comentarios. Y también no olvides de suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Para que seas el primero en enterarte. Cuál es nuestro siguiente video.